¡Suscríbete al canal! El tema de los abrazos, tío, de Barri y de Valentí, tío. ¿Cómo lo veis vosotros, tío? Un abrazo de verdad. O sea, Barri y Valentí... Pero porque Barri va impoluto, el tío... Van de aquí. Este abrazo es un abrazo... ¡Puta mierda, tío! Los abrazos tienen que ser de verdad, coño. Sí, eso tampoco hace falta, ¿eh? Que sé que no nos gusta. No, restregar, no, pero a ver, si hay un poco de... ¿Te gusta? No, no, a mí no me gusta. Soy asexual, ¿verdad? Vale, vale, vale. Luquerazo con una tecnología que te cagas... El audio, el audio, ¿eh? El audio tal. Pues tío, lo que hay que hacer es fichar a otro bicharraco que viene con el espantácaros ese aquí arriba, en plan Steven, Steven, ¿no? Somos ciclistas, ¿eh? Que Hollywood que lejos, no nos pase. Hombre, mejor lejos tampoco tanto, cuidado, ¿eh? O sea... No, no, si seguimos ya así... A ver si es para loco más somos ciclistas, buenas. Hay que pensar en el titular de hoy. Esto lo pones tú. Somos mountain bikers, ¿no? ¿O qué? No, tío, si me grabas bajándose... Que no soy mountain biker. No, tío, bajas bien, gallo. No, bajo rápido. Que no es bajar bien. Son dos cosas distintas. Te meten con asustes. Claro. Oye, ¿y la tienda qué, tío? Muy chula. La verdad es que mola mucho el rollo. Me encanta el córner de este café. Molaría mucho algo así en Andorra. ¿Y abajo has visto la planta de abajo? He bajado, he bajado al baño, he visto los vestuarios. Chulo. Muchas bicis de... Imagino que hay gente que viene, sale desde aquí... Se sale, tío. Y la cámara de hipoxia, también. ¿La has visto? ¿Te he enseñado el ruge de eso, no? No la he visto. O sea, el arma secreta no lo has visto. O sea, yo vi en Andorra para entrenar a la natura y tú tienes una cámara de hipoxia en el centro de Barcelona. O sea, sí, escucha, eso de la montaña va a Mahoma, la Mahoma va a la montaña, ¿cómo es eso? Pues nosotros lo que hacemos es bajar la montaña aquí abajo. Entonces, Rouget, con Campus, tiene un servicio de... Pero aparte todo súper monitorizado, que te cagas en Madrid. Pero, o sea, para entrenar. ¿Para entrenar? ¿Con la cámara o para estarte un rato? Para estarte un rato, una hora. Bueno, esto es el plan de los gallos, tío, no sé. Oye, Rouget, ¿qué haces? Gallo, ven para mí. Tío, cuando el gallo eres tú, tío. Pero para eso te pago, tío. Exacto. Sí, o sea, a ti todo el mundo me paga, tío. Es de loco, si no veo un duro, tío. El dinero en el banco, ¿no? No sé si de dónde está, no sé. El dinero, tú sabes que si no lo usas, sabes lo que es, ¿no? Papel. Es lo mismo que el papel este de la bici. Sí, esto. O sea, no, pues sí, exacto. Esto. Tu dinero es esto. Es el relleno de los zapatos. Sí o no. Sí, sí, sí. Y ahora aquí entregando bicis al capo. Estoy súper contento porque al final he conseguido que a les lleve la menta, la que nos gusta. Y estamos muy contentos. La menta, la menta. Entonces aquí en campus le han preparado el pepino, pero te han dejado la bici clavada a la de Tommy y a la de Tuaste, tío. Así que Rouget, tío, está en tus manos. O sea, teóricamente Rouget, puedo bajar como Tommy y subir como Ivonne. A ver, como una máquina y bien vestido, iré. Ahora hay que dar pedales, ¿sabes? Muy bien, yo te da igual. Ales, que es un tío súper perfeccionista, súper matemático, súper metódico, todo controlado, me ha hecho 10 preguntas en un kilómetro, tío. Barcelona, París o ciclista, tío. Ya estamos en marcha, gallo. ¿Qué quieres? Quiero volar. La última vez que estuve en el Cibidabo fue con siete años con mis padres. No tengo ni... Qué vergüenza, tío. Lo bonito que es esto y nos vamos todo el día dando vueltas por el mundo y tenemos el paraíso en casa. ¡Qué grande que eres, coño! Apalamiento máximo es a pinchar en mi casa, tío. Pues estoy loco. Pinchar en mi casa, gallo. ¡Más bien! Se te ve interesante, gallo, ¿eh? Míralo. No, muy bonito, ¿eh? Qué loco. Ese cuidado lo que tenemos aquí, ¿eh, gallo? ¿Qué pasa? A mí no me gusta parar, pero mirad esto. ¡Pam! Arruine su hastie, ¿eh? Ya va a ser ganas de más, tío. ¡Qué bicharraco! O sea, qué bien te queda esto, tío. ¿Planta o no? Es que es algo bueno, tío. Eh, pues, ¿verdad qué? Me lo he pasado muy bien, tío. Se me ha hecho, en serio, muy corto. Y dos horas y media, vale. Tampoco no es un gran entreno, pero, hostia, no es una hora. Y se me ha hecho mega corto. O sea, muy bien. 1.200 metros. Yo creo que en Andorra haces desnivel. En 40 kilómetros de nada. Es que Barcelona enamora. Tú lo has dicho, tío. Esto sale, salen los números, tío. O sea, el Barcelona enamora. Cuidado que voy a darle esto porque eres bastante de pared. ¡Hijo de puta! ¿Qué haces? Es que estos son los típicos. Ahora están aprendiendo latín. Entonces, son los tíos. Acabas el entrenamiento. Estás súper contento y sé lo que te hacen, ¿no? ¡Hijo de puta! Lo lleva a Tao, tío. Lo lleva a Tao. Es que son lo peor, tíos. Me esconden las bambas. O sea, un tío serio como yo. Pero bueno, oye, sobre todo, bienvenido a Tao. Me lo he pasado muy bien. Yo soy feliz. Me lo he pasado genial. Y hay que repetir. Me ha gustado mucho la bici. Bajando soy muy malo, pero también tengo que poner un poco... Hemos ido con los ejercicios complicados también. Dao, ¿eh? Y estabas estrenando bici y no es lo mejor. Y un poco calocado. Hacía un mes que no hacía monte. Con eso. Y al final, lo que hemos dicho, los carreteros, el monte no lo podemos abandonar. Porque a la que abandonamos se nota. Tengo que darle. Se nota. Tengo que darle si quiero hacerlo bien en la Cataluña. Hay que entrar. Bueno, pero un par de veces a la semana. Sí, 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 sí. La peliquilla. Y planta. Pero me ha gustado mucho la bici. Muy reactiva. Muy divertida. Muy corta. Sensación de bici muy corta. Muy ágil. Subiendo. El tema es que él mide un 80, yo un 72 y llevamos la misma talla de bici. Entonces yo estoy entre una SM y él está entre ML. Pero os gusta bici pequeña, ¿no? Si eres técnico, bici pequeña siempre es como más manejable, más rápida, más rígida, todo. La planta, la máquina, la ropa, el casco, la planta. Lo tenemos todo. Marquelineano. Y sobre todo las ganas. Las ganas. Eso no me gana nadie. O sea, no es nadie. Eso es lo único que no me gana nadie. A ganas. Qué ilusión. Pues nada, tío. Luquerazo. Dime. ¿Tienes más el empate o no, Luquer? Nunca, tío. Aquí somos dos de dormir. ¿Y tú de qué eres? Y uno de comer. En realidad no somos mucho de dormir, ¿eh? Oye, ¿y la gente de campus qué es? ¿De dormir o de comer? De las dos. De comer, dice. Y está más fino, tío. Mira, mira. De comer. Este de comer. Sí, pues no comerá aire, ¿sabes? De comer, dice. Este, pues no lo ha dicho a la mujer veces. Me voy a la cama que tengo hambre. No se lo ha dicho veces, ¿sabes? El bicharraco. Vaya dos, vaya... O sea, gente con planta en campus, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, el que menos para nadie soy yo. Imagínate. Bueno, vaya. No llores, no llores. Oye, qué gracias por la visita, tío. Ahora llamamos a Ander. Ander grande. Llamamos a Ander, le pasamos ahí un report. Fotos bonitas hemos hecho, ¿eh? Creo. Fotos. Fotos chulas. Vídeos chulos. Sí, ¿no? Sí, sí. Esto irá en el canal de Orbea y después en el canal de Ivón. Así que... Ibe. Ibe Zugasti ahí. ¡Pam! Y sobre todo a Alexis Pargaró, ¿eh? Que hay que hacer cosas, ¿eh? Aquí abajo. ¡Pam! 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 ¡Pam!